hoy les presento la navidad de la familia moped hola retro amigos existen muchas películas y especiales navideños que son de visionado obligatorio en navidad pero cuando se trata de las fiestas navideñas no faltan opciones protagonizadas por los mopets a lo largo de las décadas ha habido alrededor de una docena de especiales y películas diferentes de los mopets incluida la mejor adaptación de un clásico de charles dickens con the moped christmas carol también la querida favorita amrad otter's jug van christmas e incluso dos especiales diferentes protagonizados por john denver estos están muy bien y se encuentran entre algunos de los mejores especiales navideños que se pueden ver durante la temporada pero un especial de los mopets se eleva por encima del resto un multiverso de la locura por así decirlo de proporciones mopets me refiero a la navidad de la familia moped la navidad de la familia moped empieza de forma bastante sencilla el oso figaredo lleva a casi todos los mopets a la granja de su madre anoli para celebrar la navidad una encantadora sorpresa que ignora que esta pobre madre oso está a punto de ver invadida su casa por esta pandilla de aspirantes a animadores lo que los mopets no saben es que amole planeaba irse a malibú por navidad incluso alquilar su casa a doc y su perro moped sprocket pero amo de oso y doc son bastante complacientes ajustando sus planes para pasar tiempo con figaredo y sus extraños amigos artistas por cierto doc y su perro sprocket son personajes de la serie fraggle rock también de jim hansen y al cual le hice un vídeo a moped family christmas es un musical navideño especial de televisión protagonizado por los mopets de jim hansen se emitió por primera vez el 16 de diciembre de 1987 en la cadena de televisión ebc de eeuu rodado en toronto ontario canadá su guión fue concebido por jerry jule guionista de los mopets durante muchos años y dirigido por peter harris y arick till en el especial aparecen varios personajes de el show de los mopets plaza sésamo fraggle rock y los moped babies joran parks como doc de los segmentos norteamericanos de fraggle rock y jim hansen como el mismo en un cameo al final en la trama los mopets sorprenden a la madre del oso figaredo con una visita navideña a su granja sin saber que tiene planeada una escapada a malibú debido a problemas con las licencias de las canciones que aparecen en la navidad de la familia moped algunas escenas han sido eliminadas de las posteriores versiones domésticas todos los mopets juntos bajo un mismo techo mis queridos retro amigos a mother family christmas pasa de ser buena a convertirse en la mejor producción de los mopets jamás realizada este cambio comienza cuando el grupo decide ver algunas películas familiares lo que lleva a la cosa más adorable de la historia la versión para marionetas de los moped babies estrenada en 1984 los moped babies fue un gran éxito para las cv as ya que presentaba la versión infantil de los favoritos de los moped en forma animada pero las marionetas de los moped babies bueno es lo más bonito que verás en tu vida mientras el bebé rufo toca santa claus is coming the town en un pequeño piano las versiones bebé de figaredo rené mes peggy con un muñeco bebé de rené en la mano kiko y gonzo se pelean por la pantalla mientras cantan naturalmente el vídeo llega a su fin cuando un bebé animal sale de un paquete seguido de un animal adulto que irrumpe a través de la pantalla de proyección esta escena en la versión de dvd está cortada por los derechos de autor de la canción pero esto es sólo el principio de la locura del crossover poco después un enorme grupo de villancicos se presenta en la casa de la osa emily en medio de la nada y que me condenen es el equipo de plaza sésamo como si la casa de la osa emily tuviera un tamaño ilimitado en su interior el equipo de plaza sésamo es invitado a entrar para las festividades lo que da lugar a algunas dinámicas geniales entre un grupo que es mucho más joven y otro que es claramente para un público un poco más adulto por ejemplo beto y enrique intentan entablar una conversación trivial con doc señalando que doc empieza por la letra de y así sucesivamente lo que lleva a beto a afirmar de donde venimos esto es una conversación trivial aún mejor es cuando el chef sueco intenta cocinar a abelardo lo que da lugar a una conversación muy dulce y sincera de abelardo sobre lo sólo que debe sentirse el chef lejos de su familia durante las navidades llevamos décadas viendo cómo funcionan estos personajes dentro de sus propias burbujas pero verlos jugar juntos es una auténtica gozada y una dinámica lúdica que rara vez vemos pero ahí no acaba esta celebración de las propiedades de los moppets de finales de los 80 rené es llamado al sótano por su sobrino robin que le lleva a una cueva llena de fraggles lo que nos indica que emilio oso realmente necesita limpiar mejor su sótano mientras están allí los fraggles les hablan a rené y robin de un guijarro que se pasan el uno al otro como regalo que finalmente se lo dan a robin a muppet family christmas se emitió pocos días después del último episodio de fraggle rock y pocos días después del último episodio de fraggle rock de animated series aunque la serie seguiría viva a través de varias reposiciones este fue uno de los últimos contenidos nuevos de fraggles desde que apote begui revivió a los personajes con fraggle rock rock on en el 2020 y fraggle rock back to the rock que se estrenó en el 2022 a pesar de que a muppet family christmas está repleta de cameos de los moppets de nuevo es ver interactuar entre sí a estos personajes que normalmente existen en sus propios universos lo que hace que sea innegablemente encantadora como la mayoría de las historias de los moppets la navidad de la familia moped tiene el mínimo de narrativa y el mayor hilo aquí es si mes pegue terminará sus sesiones de fotos y sus compras a tiempo para llegar a casa de emil y oso por navidad naturalmente lo consigue a tiempo para pasar las fiestas con su querido rené pero la mayor parte de este especial gira en torno a divertidas combinaciones de personajes geniales callbacks chistes realmente hilarantes y la alegría de pasar las fiestas con los seres queridos una hermosa celebración de todos los trabajos de james hansen mis queridos retro amigos la falta de una narrativa real permite que el tercio final sea simplemente este enorme grupo de moppets cantando una selección de canciones navideñas directamente al público teniendo en cuenta la cantidad de marionetas y titiriteros que intervienen en esta secuencia de más de 10 minutos es fácilmente una de las empresas más ambiciosas que el equipo de james hansen haya intentado jamás hay algo maravilloso en ver a statler y woldorf cantando una estrofa mientras el monstruo come galletas observa de fondo o incluso en ver una primera iteración de elmo de fondo antes de que se convirtiera en el icono cultural que es hoy pero la increíble realización de esta secuencia casi hace que parezca que se trata de personajes vivos que respiran y hace que el público olvide que probablemente haya docenas de titiriteros bajo nuestro punto de mira controlando este espectáculo después de ver a mapper family christmas resulta chocante que una colaboración de esta magnitud no haya vuelto a repetirse a principios de los 90 los muppet babies y fraggle rock quedaron relegados a las repeticiones y tras la muerte de james hansen en 1990 quedó menos claro cómo debían seguir adelante estos personajes una incertidumbre que continúa hoy en día en los momentos finales de a mapper family christmas vemos a james hansen decidiendo fregar los platos mientras sus amigos moppets cantan sus canciones navideñas afirmando bellamente me encanta que se diviertan es encantador que james hansen tuviera la oportunidad de ver a sus creaciones unidas de esta manera antes de su fallecimiento a mapper family christmas no es sólo la mejor película especial que han hecho nunca los moppets sino también uno de los mejores especiales navideños para disfrutar durante las fiestas tal vez algunos no la recuerdan o posiblemente no la han visto pero es un especial para ver y recordar en las fiestas navideñas la navidad de la familia moped funciona porque no es la locura disparatada que uno espera de los moppets aunque comprensiblemente hay algo de locura sino que james hansen aprovecha la oportunidad para reunir a todos sus amigos moppets bajo un mismo techo y como el mismo afirma dejar que se diviertan es uno de los testamentos más encantadores del legado y la obra de james hansen y merece ser considerado uno de los grandes clásicos navideños ahora quiero mandar saludos a algunos retro amigos haruka tenu carlos francisco vargas chinchilla 12 rayos lobo jose luis ortiz ray espinoza 29 jose cordero bueno retro amigos eso ha sido todo espero que les haya gustado no olviden regalarme un me gusta comentar compartir y suscribirse también visítenme en mis redes sociales los links están en la descripción saludos y hasta el próximo retro vídeo un saludo